¿Está muy bien? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Sí! ¿Es más fuerte, no? ¡Sí! ¿Está claro que al gran artigón tenéis un gran artista? Un aplauso inmensivo. Pero, ¿qué es este ruido? ¿Es un avión? ¿Es un helicóptero? No lo tengo claro. No, no, no. ¿Tal vez una galleta? ¿O un coelte? ¡Ay, ay, ay! Me parece que los chicos y chicas de TVA están al mundo de revisar. ¡Adelante! En primer lloc, us presentem a la comandant d'helicòpter, la Seina Bernat. A continuación, la Ayer Arrach, la pilot de Globus Aerostatic, que avui no estará con nosotros, perquè es troba d'expedició a l'Àfrica. Ara, us presentem el pilot d'avions comercials, el Pol Romero. Y aquí tenemos, acabada de atarar, a la Ruth Spinn, l'astronauta que ve directamente de la Estación Espacial Internacional. I per acabar de completar l'equip, us presentem a la pilot d'avioneta, la Natàlia Bo. ¡Aplausos! 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 Gracias.